Al equipo, el cariño, el compañero, obviamente al respeto a la gente, al respeto a un rival y la realidad, yo ya lo había visto, les había divertido, realmente un gran partido. Esto es fútbol, ustedes lo saben más de nadie, pero el fútbol da constantemente revancha y ustedes seguramente se siguen así, con esa gana, con todo lo que demostraron y seguramente el fútbol lo va a poner de nuevo en un lugar más alto del que hoy posiblemente podrían haber conseguido. Así que de nuevo chicos, muchas felicidades, éxito para el campeonato, sigan haciendo esto con las ganas que les pusieron hoy, de siempre. Muy bien, gracias.